¡Ay, suéltame! ¡Cierren las bocas! No voy a esperar a que esos estúpidos polis se encuentren en el cuerpo de mi hermano después de medio año. ¿Estás loco? ¡El maníaco me llamó para reunirse conmigo! ¡Calaicencia, Chris! ¡Te destruiré! ¡Oh, no puede ser! Fue solo un sueño ¿Cómo pude haber soñado algo así? Buenos días, Eva Le estamos llamando de la policía de Cris y Casalandia Debes presentarte para ser interrogada Bueno, ¿hola? ¡Zap! ¿Qué pasó? ¿Por qué te llamaron para interrogarte? Tina ha desaparecido ¿Qué? No, no puede ser ¿Y qué querían los policías de ti? Fui el último en ver a Tina Y ahora soy el principal sospechoso ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo como eso? ¡Déjenme en paz! ¡Necesito ordenar mis pensamientos! Zack y Tina apenas tuvieron una pelea ayer No, esto no puede ser Zack, ¿cómo estás? Como alguien quien perdió a su novia La policía encontró un expediente de Cris en la habitación de Tina Antes de desaparecer, ella descubrió algo sobre él Cris y el maniático están conectados de alguna manera ¿Cris? Pero si él también ha desaparecido ¿Y qué pasó con ese expediente? Pues... La policía lo confiscó ¡Eva! ¡La estoy esperando! Bueno Ahora me toca a mí Es muy obvio que Zack está ocultando algo Tengo que vigilarlo de cerca ¿Y quién es este? Hola, hermanita Soy Tyler ¿Cómo que hermanita? Mamá, explícame ¿Quién es este tipo? Bueno Resulta que es Tu hermanito Mamá ¿Me puedes explicar qué está pasando? Ay, bueno Yo no quería decirte esto Pero antes de tenerte a ti Tuve a otro bebé Y yo lo entregué A un orfanato, Eva ¿Qué? Mamá Si esto es una broma Te diré que es de muy mal gusto Era necesario Porque yo no tenía nada de dinero Para alimentar a mi hijo Y luego ya era demasiado tarde Y nunca pude encontrarlo Ya, ya, mamá Tranquila Yo regresé No sé qué es lo que me pasa Hoy estamos celebrando Y voy a hacer un gran pastel ¿Te están bromeando? ¿Cómo puedes probar que eres mi hermano? Pues fácil Mira O quizás realmente es mi hermano ¿Su cumpleaños es en invierno? ¿Debería comprobarlo? Oye, Tyler Por lo que veo ¿Cumples años en verano? ¿Vamos a festejarlo? Sí Sí, sí Organicemos una fiesta Junto a la piscina Celebraremos Tu cumpleaños Es en invierno Te lo creíste Solo fue una broma Ay, mamita Te adoro Ella se ve tan feliz O quizás Realmente debería olvidarme De los documentos Así finalmente tendré un hermano Ay, no importa Es algo inesperado Pero estoy muy contenta Tina desapareció De su habitación ¿Será la misma persona Que secuestró a Chris? ¿O Chris es el secuestrador? ¿Acaso no me escuchaste? Estoy completamente de acuerdo contigo ¿Pero qué había en el expediente de Chris? ¿Qué fue lo que leyó Tina Antes de que la secuestraran? Misterio Exactamente, un misterio Tina encontró la respuesta En el expediente Y por eso la secuestraron ¡Eureka! Tengo que ver ese expediente Para entender Lo que Tina descubrió sobre Chris Gracias, amigo Espera Tengo una pregunta muy importante ¿Por qué me estás contando todo esto? Si yo solo vine aquí a dormir Y a buscar algo de comer Ah, por cierto ¿Todavía te comerás esto? No Finalmente comida ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Muy guapa, ¿no? Estás increíble Pero para la graduación No es suficiente Vamos, prueba esto Pues te ves genial, chiquita ¡Cielo! ¿Sabes de moda? No sabía que mi hermano Es un fashionista Estoy tan feliz De que hayas regresado Espera Encontraré Un outfit aún más genial Para ti ¡Ay! Lo siento Hola, Eva Hola ¿Qué es eso? Nada Olvídalo ¿Te estás preparando Para la graduación? Sí Pero lo que más me interesa Es saber ¿Para qué te estás preparando tú, Zach? ¿Por qué tan interesada? De hecho Yo también me estoy preparando Para la graduación Eva, mira esto Ya nos vamos ¿Y por qué me está molestando? Ay, rayos Por su culpa se arrugó la hoja del plan Tengo que meterme hoy mismo ahí Para conseguir el expediente de Chris Lo más importante es asegurarse De que no active la alarma Bien Intentaré buscar el nombre Chris Vaya no estaba tan escondido Bien Esto es lo que encontró Tina ¿Qué? ¿Chris no es el culpable? Te metiste en donde no debías ¡No! ¡Suéltame! Ya sabes demasiado Tendré que darte una lección ¡No! ¿También le diste una lección a Tina? ¡Aléjate de mí, Thor! Te encontraré ¡Zach! Oh, wow ¿Se le cayó su pasaporte? No conozco a este tipo Pero sé que es un maníaco Y ahora será más fácil encontrarlo ¡Ay, alguien viene! ¡Debo largarme de aquí! Increíble Me acaba de atacar un maníaco Y logré defenderme Debo contarle a Eva Tal vez finalmente entenderá Que no tengo nada que ver con esto ¿Aló, Eva? Zack, de hecho estoy ocupada ¿Qué? ¿El maníaco te atacó? ¿Te peleaste con él? ¿Estás bromeando? ¿Eva, me escuchas? ¿Hola? Eva, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Buenas tardes, señor Nate ¿Cómo está? ¿Cómo está la señora Alice? Hola, Evochka Extrañamos demasiado a Tina Pero estamos aguantando Gracias ¿Y por qué tiene ese moretón? ¿Le pasó algo? Eva, no lo molestes tanto ¿No ves que está pasando por una desgracia? Tranquilos No se preocupen Es que, bueno Me caí de una escalera Eso es terrible Quizá necesita apoyo ¿Quiere hablar sobre eso? Oye, acabas de decir que no lo molestara Siento mucho todo esto, señor Nate Espero que Tina regrese pronto Dios mío Todo esto es tan extraño Zack se peleó con el maníaco Y al mismo tiempo El señor Nate tiene un moretón ¿Decías algo? Ah, olvídalo Claro, confío en el señor Nate Pero será mejor que pregunte a sus vecinos Hola chiquita Te estaba esperando ¿A mí? Por supuesto Ven, te mostraré mi colección de plantas carnívoras Disculpa, lo siento Pero tengo muchísima prisa Solo quiero hacerle una pequeña pregunta ¿Conoce al señor Nate, su vecino? Oh, Nate Si lo conozco Siento mucha lástima por su hijita Sí, es una lástima ¿Tal vez usted ha visto o escuchado si se cayó o algo así como eso? Oh, no Yo no vi nada Pero escuché algo Cuénteme Con gusto Estaba viendo mi serie favorita sobre la mafia italiana Sus actores son tan guapos Y el amor que tienen es tan... Bueno, volviendo al tema Cuando Giovanni disparó a su enemigo Escuché un fuerte ruido en la calle Corrí afuera Y ahí estaba el señor Nate tirado en el suelo Estaba pintando la fachada y se cayó de la escalera Pobre hombre Ajá O sea, no vio la caída en sí ¿Y antes de eso no tenía el moretón? Por supuesto que no lo tenía ¿Por qué me haces preguntas tan tontas? Creo que ya entendí todo Ah, pues muchas gracias Espera, ¿y qué hay de ver mis plantas? Uy, yo tengo mucha prisa A que tenga un buen día ¿Por qué me obsesioné tanto con el moretón del señor Nate? Pobre hombre, se cayó de la escalera Y aquí yo inventándome no sé qué cosas Bueno, mejor me voy a casa ¿Y para qué me llamaste? Siéntate, hay algo importante Pero rápido, no tengo mucho tiempo Esto te va a interesar No entiendo cómo alguien llamado Santiago puede interesarme Ay, aguarda, escúchame Me atacó el maníaco de la máscara negra ¿Y qué? Es el mismo que pegó sus carteles encima de los de la desaparición de Chris ¿Recuerdas? Bien, sigue hablando Yo pienso que a Tina y a Chris lo secuestró esa persona de máscara negra Ya veo, y ni siquiera tienes pruebas Espera, eso no es todo Ese maníaco con la máscara negra dejó caer sus documentos cuando escapaba de mí Ve directo al grano y dime qué es lo que quieres, ya me cansaste Ay, quiero pedirle a tu papá que descubra a quién le pertenecen estos documentos Por favor ¿Quieres usar los contactos de mi papá? ¿Y yo qué gano con eso? Esta persona posiblemente secuestró a tu hermano Seguro que extrañas a Chris, ¿no es así? De acuerdo, tú ganas Si se descubre algo, te lo haré saber Genial, muchas gracias, Ariel Qué genial es no tener que pensar en tonterías y simplemente prepararme para la graduación Qué pena que Tina desapareciera Ajá, y Anita está en el hospital Al menos tú regresaste de vacaciones y estarás con nosotros Ajá ¿Este color me queda bien? A ti te queda bien todo Chicas, apenas puedo creer que pronto terminaremos la escuela ¿Qué fue eso? Bien, quédense aquí, voy a ver Tyler, ¿qué rayos estás haciendo? Ahorita te lo explicaré todo ¿Qué estás buscando por ahí? ¿Por qué hay tanto desorden en la sala? Yo, ah, eh, es un pequeño secreto, solo que no se lo digas a mamá ¿Estás loco? ¿Qué estás tramando? Nada del otro mundo, solamente que, ah, mamá me quitó el teléfono y, ah, quiero escribirle a una chica No le dirás a mamá, ¿verdad? No sé, ¿por qué no debería decírselo? Porque yo soy tu hermano y tú eres mi hermanita Podemos tener pequeños secretitos, vamos Anda, por favor, yo siempre te cubro frente a mamá Está bien, no se lo diré Presiento que me está mintiendo ¿Qué averiguaste? Cuéntame Míralo tú mismo, y no te olvides de darme las gracias Gracias ¿Y eso es todo? ¿Solo gracias? ¿Qué esperabas? ¿Que me arrodille ante ti? Cuando menos Aquí tienes a tu Santiago, míralo Tiene una orden de busca y captura, guau Ajá, es un estafador, engañó a mucha gente y luego se fugó Pero aquí no dice nada acerca de él como maníaco ¡Idiota! Si ha cometido un delito, cometerá otro, solo que será mucho más terrible Entendido, Ariel, no hace falta que sigas Muchas gracias, Su Majestad Me lo dirás exactamente igual en la graduación, cuando tenga puesta la corona Cierto, la graduación se me había olvidado por completo Tina ha desaparecido, ni siquiera tengo con quien ir ¿Y tú con quién vas a ir? Obviamente no será contigo, futbolista Contrataré a alguien de los actores de Crazy Casa Todos ellos están muy guapos Sí, como sea De todos modos no lo esperaba Hasta luego, Ariel Tengo que mostrarle todo esto a Eva ¡Eva, descubrí algo increíble! ¿Qué, qué? ¿Zack, qué te pasa? ¡Vamos, ven aquí! Al parecer no te golpeé lo suficientemente fuerte, ni siquiera te quedó un moretón ¡Suéltame, psicópata! ¿Qué quieres de mí? ¡Zack, ya basta! ¡Cálmate, por favor! ¿Qué está pasando? Ya dime, ¿por qué atacaste a mi hijo? Su hijo, él es un estafador ¡Véalo usted misma! Y aquí está su pasaporte Y bien, Santiago, dinos quién eres Me estás levantando falsos ¡Mi nombre es Tyler! ¿Entendiste? Y lo que trajiste tú es falso No puedo creerlo, Tyler ¿Qué significa esto? Mamá, no le hagas caso Él quiere inculparme ¡Tú me atacaste! ¡Y secuestraste a Tina y a Cris! ¡Tú eres la máscara negra! ¿No tienes vergüenza? ¡Falsifica este documento Si ahora quieres culpar a mi hijo De un crimen que no cometió! ¿De dónde diablo salió? ¡Usted nunca tuvo un hijo! ¡No, pues cálmense! ¡Zack, ¿dónde conseguiste esto? Ayer me atacó la máscara negra Y se le cayó este pasaporte Luego investigamos a quién le pertenece este documento Y descubrimos que es un estafador ¡Santo cielo! ¿Alguien simplemente pegó mi foto allí? Mamá, están tratando de inculparme Piensan que si acabo de regresar Ahora pueden echarme la culpa de lo que quieran ¡Tú tranquilo, mi hijo! Nadie te está culpando de nada, ¿ok? Creo que esto es solo un malentendido No se enojen con Zack También se le puede entender Su novia ha desaparecido Está bien Queda olvidado Si te vuelvo a ver, te daré una paliza ¿De acuerdo? Bien, creo que deberíamos irnos Todos necesitamos calmarnos Yo, yo Todo esto es muy extraño Zack, ¿estás seguro de que esos documentos son del maníaco? ¿No será que los dejó a propósito para incriminar a mi hermano? Ya no estoy seguro de nada, Eva Pero tu hermano es un tipo sospechoso Vi cómo buscaba algo en nuestra casa Dijo que es su teléfono Genial ¿Me estás diciendo esto apenas ahora? Ay, ahora él es nuestro principal sospechoso Es muy lindo ¿Lo usarás en la graduación? Lo más seguro es que sí Lástima que no tuve la oportunidad de elegir pareja No era mi prioridad Eva Yo también me quedé sin pareja ¿Te gustaría ir juntos? Después de todo, somos amigos Déjame ayudarte Sí, amigos Creo que la máscara negra estará en el baile de graduación Y tenemos que vigilar a todos Con suerte descubriremos quién es Tienes razón Bueno, hasta luego Mañana paso por ti Estaré esperando Pero también te vigilaré a ti, Zack A veces incluso tu amigo puede no ser quien pareces ser ¿Por qué rayos viniste? No me molestes Voy con Eva al baile de graduación Por favor, chicos Ya cálmense, ¿de acuerdo? Te advertí que si volvías a aparecer Te daría una paliza ¡Ya estoy harto de ti, estúpido! ¡Ey! Increíble Ella es tan hermosa Ay, mi hijita Te ves preciosa Y bien, ¿ya nos vamos? Por supuesto, Eva Te ves increíble De hecho, pensé que ibas a ir con tu hermano Lo siento, pero tú no eres de nuestra escuela Pero también espero verte en el baile de graduación ¿Cómo me fastidia ese Zack? Nos vemos, mamá ¡Que se diviertan mucho! ¡Oh! 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 ¿Eva vino con Zack? El hermano de Eva es guapísimo. Voy a platicar con mis amigas un rato. De acuerdo, yo iré por unas bebidas. De todos modos, te estoy vigilando, Zack. Ten bebé esto, así tal vez no estés tan amargado. Hola, ¿cómo estás? Hola, Zack. ¿Listo para divertirte el día de hoy? Señor Harry, no estoy de humor para la fiesta, pero intentaré distraerme. ¿Qué? ¿El señor Nate está aquí? Eva, mira quién acaba de llegar. Vamos a preguntarle qué hace aquí. Buenas tardes, señor Nate. ¿Qué hace aquí? Tina no pudo venir a su baile de graduación, así que decidí venir en su lugar y... en su memoria. Su maritón ya desapareció. Bueno, señor Nate, disfrute. Vamos a bailar. Mira esto. Está bailando tanto que se rompió el pantalón. Tal vez el baile sea su única alegría en este momento. ¿Eva, bailamos? Claro que sí. Zack, ¿puedo confiar en ti? Por supuesto. ¿Y yo en ti? ¿Y tú en mí? Es hora de anunciar quién será la reina de nuestro baile de graduación. ¡Aquí estoy! La reina de la escuela, esta noche es... ¡Ariel! ¡Pero qué sorpresa! No puedo creerlo. ¡Gracias! ¡Tese! ¡Sigan aplaudiándome! ¡Oh, qué arpía! ¿Qué? ¡No! ¡Apáguen la alarma! ¡Voy a dar un discurso! ¡Incendio! ¿A dónde van? Este es un saludo para ustedes de parte de la más gran... ¿De quién es esa voz? ¡Eva! ¡Sálvate! ¡Quiero que estés a salvo! ¡Escapemos juntos, Zack! ¡Aguarda! ¿Dónde está Tyler? Se escapó. Fue él quien incendió todo. ¡Eva, tenemos que alcanzarlo! ¡Todos afuera! ¡Deprisa! ¡Dios mío! ¡Es lo que vi en mi sueño! ¡Vamos! ¡Tenemos que atrapar a Tyler! ¡Quédate donde estás, idiota! ¿Por qué incendias en la escuela? ¿Quién eres? ¡Dilo ya! ¡Yo no provoqué ningún incendio! ¡Déjame ir! ¡Confiesa quién eres! ¡Santiago! ¡Santiago, David! ¡Ah, te lo dije! ¡Eres la máscara negra, eh! ¿Quién es la máscara negra? ¡No tengo idea de qué hablas! ¿Y entonces por qué te hiciste pasar por mi hermano? Es que encontré su pasaporte y quise robar su casa, pero no soy ningún maníaco ni pirómano. Está claro. Él no es la máscara negra. ¡Eva! ¿Dónde estoy? ¿Acaso estoy en la casa de Tina? ¡A la máscara negra! ¿Señor Nate? ¿Cómo no lo sospeché desde el principio? Así es. Sí, soy yo. ¡No me mate! ¡Ya deja de chillar! A mí no hagas ruido. Tengo una llamada importante. ¿Aló? ¡Gracias, papi! ¡Gracias por inventar toda esta historia con el maníaco y mi desaparición! ¡Eso te ayudó a ti! ¡Yo pude escapar con mi amado a las islas! ¿Tina? ¿Eres tú? ¡Baja la voz, Tinojka! De hecho, aquí está tu amiga y lo está escuchando conmigo. ¡¿Qué rayos es esto?! ¿Chris está contigo? ¡Zack! ¿Qué haces ahí? Vine a rescatar a Eva. Pensé que habías desaparecido. No entiendo nada. ¡Cielos! ¡Tina, estás viva! ¡No puedo creerlo! ¿Así que tú me dejaste? Lo siento, Zack. Pero no desaparecí. En realidad amó a Chris y nos escapamos juntos a las islas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo pudiste? ¡Estábamos demasiado preocupados! Calma, calma. Voy a llamar a la policía. ¡No! ¡Aldo! ¿Para qué inventó toda esta historia con el maniático? Soy el propietario de un hotel y como no llegaban los turistas, decidí a traerlos con una historia escalofriante sobre el maniaco. ¿Cómo? Es que a los turistas siempre les encantan las historias sobre terror urbano. Pero no lastimé a nadie. Solo los asusté y ya. ¡Ajá! ¡Qué divertido! Entonces incendiar la escuela es algo inofensivo para ti también. La escuela tuvo un cortocircuito. No fue por su culpa. Bueno, y yo para darle un toque de misterio, fingí que todo esto era obra de la máscara negra. ¿Y qué hay de Chris? Él descubrió mi plan y me pidió que aparentara un secuestro y los enviara a las islas. ¿Para qué? Bueno, chocó el auto de alguien y después lo iban a arrestar. ¿Y a mí qué? No me cuesta nada y además de eso me pagó muy bien. ¡Qué idiota! Y para colmo se llevó a Tina consigo. Tina está muy enamorada de él y por él haría cualquier cosa. Y luego se enteró de todo mi plan con el maníaco, así que después de eso me pidió que le enviara con él. ¡No puede ser! ¡Chris! Increíble. O sea que soy un completo perdedor. ¿Y por qué salía conmigo entonces? No sé, yo también estoy en shock. Ay, los documentos reales de Tyler, ¿cómo los consiguió? Los encontré en la calle y luego decidí dejarlos como pruebas para eliminar sospechas de mí. Espero que no estén muy enojados por haberles hecho esta broma. ¡Váyase muy lejos! ¡Y su Tina también! ¡Alto! ¡Zack! Sígame. Su celda ya está lista. Es una maldita pesadilla. La escuela se quemó. Tina me cambió por Chris. Y resulta que el maníaco es el papá loco de Tina. Solo queríamos celebrar el baile de graduación. Bueno, nuestra graduación aún no ha terminado. ¿Bailamos? Con mucho gusto. De todos modos, no tenemos nada más que perder. Y ahora, ¿a festejar? ¿Estás loca? ¡Toma eso! Eva, eres tan hermosa. Gracias por estar aquí ahora conmigo. ¿Qué es lo que te sientes así? ¡Hola, chicos! Amigos, ustedes finalmente ya terminaron de ver nuestro episodio doble. Tiene tantos episodios. Sí, episodios. En realidad, sí. El primer y segundo episodio. Sí, así que cuéntenos qué les pareció en general. Tiene muchos giros de trama y líneas. Y yo personalmente disfruté mucho del primer día de grabación. Me encantó. Sí. ¿Sí? Por supuesto. Pues, siendo honesto, siendo honesto, estoy un poco cansado de grabar durante dos días. Bueno, pero si nuestros suscriptores nos escriben en los comentarios que les gustó mucho, mucho, tal vez hagamos 300 episodios. Sí, haremos 348 episodios, así es. A mí me encantaría interpretar el papel principal en la serie. En la serie de 300 episodios. El texto está un poco confuso. Bueno, eso no te importa. Como si una voz en off estuviera apuntando con una pistola. Eso no pasó. Eso no pasó, Nate. Nate solo está bromeando, ¿ok? Realmente quiero hacerlo. Quiero estar en el papel principal. Pues pídeselo a los suscriptores que escriban muchos comentarios para que Alice... Las aventuras de Alice. Sí. Sí. Para que le den el papel principal. No, se le cayó la gorra, no importa. Tendremos a Alice en el País de las Maravillas. Eso es. En Crazy Casalandia. Alice tendrá su propio Tyler, Rizzo y no un gato. Sí, soy muy parecido. Tendremos una reina a quien más necesitamos. Christy será la reina. Y tendremos una princesa. Ya tenemos una princesa. Y habrá una princesa, todo un equipo. Sí. Vamos a reunir a todos. Bueno, sí, todo esto suena genial. Pero a fin de cuentas, ¿dónde está Tina? Amzak, tal vez tú sepas dónde está Tina. Yo, bueno, tal vez lo sepa. Quería enseñarles que ella me envió un video. ¿Quieren verlo? ¡Oh, superemos! Sí, miren, aquí estás. Hola, chicos. De repente desaparecí, pero en realidad fui de vacaciones. Ahora estoy paseando, respirando aire fresco. El clima es maravilloso. Me encanta. Así que no se aburran sin mí. Pronto volveré. ¡Oh, wow! ¿Pero por qué te está enviando esos videos a ti y no a ninguno de nosotros? A mí también me interesa hacerte esa pregunta. Eso ya será un secreto comercial. ¿Cómo que un secreto? No se lo diré a nadie. Bueno, de acuerdo, lo resolveremos. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué te metes en mi vida privada? Será mejor que le envíen sus saludos a Tina. Estoy seguro de que ella ve Crazy Casa, ¿no es así? ¡Tina, hola! ¡Tina, ¿qué saluda? ¡Te deseamos unas buenas vacaciones! ¡Que descanses y que te vayas súper bien! ¡No te olvides de extrañarnos! Para que vuelvas ya descansada y te pongamos en el papel de la sirena. Suscriptores, ¿les gustaría eso? ¿No es así, verdad? ¡Sí! ¿Quieren ver a Tina como una sirena? ¡Déjenos un like y su comentario! Y ahora pasamos... ¡Blogs! Tú te metiste en donde no debías. Ah, sí, es cierto. ¡Falsifica este documento si ahora intentas culpar a mi hijo de... ¡No era homicidio! ¿Qué decías, rayos, hacerle trampa? ¿Era solo hacerle trampa? Yo creo que le salió bastante natural. Ajá, alguien se acaba de caer. Aguarda, escúchame. ¿Qué averiguaste? Cuéntame. Míralo. No se enojen con Zack. Sabes, estaba pensando... No, no te queda. Voy. Ese es mi mejor esfuerzo, chicos. No, no sois... Soltado, ya incéndiame, por favor. ¿Para qué? Se me chispó, tío. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ten cuidado! ¡Yo voy a bailar con Nate! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Él es mío! ¡Es mío! ¡Santo cielo, chicos! ¡Miren, aquí está pasando algo interesante! ¡Ya me están mareando! ¡Nay, Nate es mío! ¿Están locas o qué? ¡Qué abdomen! ¡Me derrito! ¡Esto va a tener un millón de vistas en nuestro TikTok! ¡Seguro! ¿He oído un millón de visitas? ¿Ah, se refieren a esto? Queridos suscriptores ¡Ey! ¿Por qué no responden? ¿Por qué no responden? ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Aquí está mi hijita ¡Dale un beso a mamá para que vean! ¡Mamá, déjame! ¡Eva me ha estado molestando en la escuela otra vez! ¡Oh, no! ¡A mi hermosa hija la molestan! ¿Alguien te está haciendo bullying? ¡Sí, mamá! ¡Dame eso! ¿Por qué estás vestida así? ¡Porque tu mamá por fin tiene una cita! ¡Yujú! ¿Qué? ¿Con quién? No te va a gustar ¡Ay, ya! ¡Tienes que decírmelo! ¡Uy! ¡Ya me tengo que ir! ¡Ah! ¡Espera! ¿Tienes una cita con Dylan? ¿Dylan el padre de Eva? Pues sí, cariño ¿Cuál es el problema? ¡Eva es mi enemiga! ¡Mamá! ¡No te enojes! ¡Uy! ¡Se me hace tarde! ¡Ojalá sea un sueño! ¡Ay! ¡No! ¡No lo es! ¡Oh! ¡Cómo odio a esa tina! ¡No la soporto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué buen golpe! Sí, claro Creo que estás un poco loca ¿No ves que soy vlogger? Ajá, estás grabando para tus dos suscriptores y medio Si sigues molestándome, le diré a mi papá que te corra Por cierto, ¿dónde está? Necesito dinero para mis nuevos pompones Creo que está en una cita romántica ¿Qué? ¿Una cita? ¿Cómo se atreve a dejar a su querida hija? ¡La alegría de su corazón! ¡Para irse con una cualquiera! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Oh, mira! ¡Live! ¡Boba! ¡Me voy a practicar! ¡Lárgate! ¡Este es mi lugar! ¡Pero si hay mucho espacio aquí! ¡Ah! ¡Cómo me haces enojar! ¡Ay! ¡Qué loser! Chicas, ya cálmense Tengo que elegir pareja para el concurso internacional de baile No hace falta Está claro que voy a ser yo ¡En tus sueños! ¡Nate bailará conmigo! Mientras ellas se pelean, yo voy a seguir entrenando No te elegirá porque eres una loser como tu mamá ¿Sí? Pues tu papá no opina lo mismo Anoche salió con mi mamá ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Mientes! No miento A lo mejor y hasta me convierto en tu hermana Una basura como tú nunca será mi hermana ¡Qué horror, Eva! ¿Qué dijiste? Eres tan horrible ¡Pobre Tina! Todo bien, chicas ¡Ey! ¡Ella es la que siempre me hace enojar! ¡Eso no me lo creo! Nate, tú viste todo ¿Quién empezó, ah? No lo sé, Eva ¿Supongo? ¡Los odio! Tina, no le hagas caso Tú eres la animadora más popular de la escuela ¡Pues claro! Queridos suscriptores Ahora les voy a enseñar a mi nuevo crush Alice Me alegro tanto de verte Te ves tan guapísima Oh, Dylan Tú también También Estás muy, muy hermosa Gracias Bueno ¿Entramos? No lo entiendo ¿Por qué todos se compadecen de ti? ¡Porque tú siempre me estás insultando! Tina, querida Dylan y yo Nos vamos a casar ¿Qué? ¿Qué? Y nos vamos a mudar con el corral ¡Mamá! ¡No! ¡Yo quiero quedarme en nuestra casa! Pero ahora tendremos una casa más grande ¡Yoohoo! ¿Qué? Será mejor que se largue de mí Bueno, querida Ahora haré un tour por la casa ¡Adiós! Ni se te ocurra insultar a mi madre ¡Pero está en mi casa! ¡Yo no voy a vivir con un bicho raro como tú! ¡Está bien! Hablaremos más tarde ¡En tu casa! ¡Oh, vaya! ¡Qué cuarto tan bonito y grande! Papá Este es mi cuarto Y no lo voy a compartir con esta Eva ¿Y tus modales? ¿Qué esperabas? ¿Querías que yo, tu adorable hija Compartiera su cuarto con esta ñoña? ¡Yoohoo! Ahora será el cuarto de Tina ¡No está en discusión! ¡Este cuarto está precioso! Le voy a enseñar a esta tonta A no tomar lo que es mío Ah, bueno Puedes descansar Ah, yo me voy Por cierto, el colchón es súper, súper cómodo ¿Por qué no lo pruebas? ¡Es el cuarto de mis sueños! Hijita, ¿qué te pasa? Dile a mis seguidores Ay, a los míos Esta Eva puso un cactus en mi cama Y me senté en él ¡Auch! Ah, mira Es como acupuntura ¡Qué chido! Yo también me quiero hacer eso Es buena terapia ¡Ay! ¡Están locas! Sí, sí, sí Eso es muy bueno para la salud Mira tú ¡Qué bien sabes! ¿Quién eres? Soy Anita Tu nueva hija ¡Oh, guau! ¡Qué divina! ¡Hay que bloguear juntas! ¡Caray! Creo que no duraré mucho tiempo en esta familia Uy, esperen Tengo que tomar una foto Yo también Alice, tienes que intentar este ángulo A nuestros seguidores Les va a encantar ¡Súper! Cómo me hacen enojar ¿No van a dejarnos comer o qué? ¡Ay! Creo que me resbalé ¡Burra! Si yo fui quien te empujó ¡Ay, qué grosera! Tina, ¿qué haces ahí? Siéntate Eh, no puedo ¿Por qué no? Porque está dolorida Y ya no quiere sentarse ¡Uy! ¡Eva! ¿Tú le hiciste la broma del cactus a Tina? ¡Sí! ¡No le debiste haber dado a esa tonta mi cuarto! ¡Eva! ¡Estás castigada! ¡Ash! ¡No aguantan nada! ¡Los odio a todos! ¡Aush! ¡Vaya! ¡Esto puede ser una máscara facial! ¡Uy! ¡Yo también quiero ponerme una! ¡Nate! ¡Nate es mío! ¿Qué pasa, chicas? ¿Ya están cayendo a mis pies o qué sucede? ¡Nate! ¡Quiero ser tu pareja! ¡No! ¡Elígeme a mí! ¡Soy mejor! ¡No es cierto! Chicas, ustedes ya saben que yo soy el chico más guapo de la escuela. ¡Claro que lo sabemos! Y necesito saber quién de ustedes dos es digna de acompañarme a Los Ángeles al concurso de baile. ¡Pues yo soy mejor bailarina que Eva! ¡Es broma! ¡Yo soy mejor bailarina que tú! El mejor bailarín soy yo. Y de hecho, si ustedes se meten al concurso, el equipo de animadoras se va a acabar. ¡Considere en eso! ¡Lo consideraremos, Nate! ¡Tina cree que es mejor que yo! ¡Pues vamos a ver si es cierto que sabe bailar! ¡Oye, Zack! ¡Ayúdame a arruinar a Tina! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué iba a ayudarte yo? ¡Ah! ¡Te diré por qué! ¡Ah! ¡Ok! ¡Entendido! ¡Ey, idiota! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡No sabes lo que te espera! Espero que se rompa un pie. ¡Dina! ¿Acaso tú y Eva se están peleando otra vez? ¡No! ¡Para nada! ¡Vaya a ver, Miss Christie! ¡Gracias, Tina! ¡Malditos sean, mocosos! ¿Quién hizo esto? ¿Zack? ¡No! ¡No fui yo! ¡Fue idea de... Eva! Pues muy bien, Eva. Ya puedes irte olvidando de ese concurso. ¡Porque estás castigada! ¡Ja! ¡Ahora Nate va a bailar conmigo! ¿Qué? ¡No! ¡Eso no es justo! ¡Ni una palabra más! ¡Porque ya tomé una decisión y no creas que voy a cambiarla! ¿Y qué tal con esto? ¿Está bien? Creo que puedo darte otra oportunidad. ¿Ya viste? ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ay, mi trasero! ¡Espera que este video llegue al top! ¡Oh, no! ¡Mis hermanas me van a matar! ¡Tengo que irme! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Maldición! ¿Agarraste mis zapatos? ¡No quiero tus mugres zapatos! ¡Oh, no! ¿Qué demonios es esto? ¡Fuiste tú! ¡Has arruinado mi vestido! ¡Oh, no! ¡Mis zapatos! ¡Me salieron muy caros! ¿Por qué los rompiste? ¡Que yo no toqué tus apestosos zapatos! ¡Yo no toqué tu horrible vestido! ¡Este vestido es de la nueva colección! ¿Sabes cuánto me costó? ¡Ni es un vestido! ¡Es un trapo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Tú! ¡Tú lo rompiste! ¡Mis zapatos! ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? ¿Y por qué tengo que aguantarte? Además, no entiendo cómo es que mi papá se enamoró de una tonta como tu mamá ¡No la llames así! ¡Tú eres la tonta! ¡Yo soy la tonta! Esto es muy buen material Tina, quiero retarte a una batalla ¡Pues acepto tu reto! ¡Eva, pero si tú no sabes bailar! Sí, Tina te aniquilará ¡Tina campeona! ¿Ah, sí? ¡Eso está por verse! ¡Oh, wow! Pues hacen buena pareja Eva, no tenía ni idea de que tú bailaras tan bien ¡Tengo que hacer algo para que Nate me elija a mí! ¡Devuélveme a mi Nate! ¡Él no es tuyo! ¡Es mío! ¡Eva, pero qué bien bailaste! ¡Wow! ¿Escuchaste, perdedora? Sí, bailaste muy bien Pero Tina sigue siendo la mejor ¡Ve, soy mejor! Ya me está doliendo la cabeza Además, es más que claro que soy el mejor Así que deberían de practicar más ¡Va a bailar conmigo! ¡Conmigo! Yo también quiero bailar ¡Ey! ¿Qué estás escribiendo? ¡Hazte a un lado! ¡Queremos animadoras! Yo también quiero ser popular ¡Ey! Chicos, ¿qué baile les gustó más? ¿El mío o el de ellas? Dejen sus comentarios ¿Por qué Nate no se puede decidir de una vez? ¿No entiende que si no vamos al concurso ¿El equipo de animadoras cerrará? Hermana, no te preocupes Mejor come algo Cielos, ¿hamburguesas? Está bien Es a SNR Seguro que se hará trendy ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me grabas? ¡Deja de grabarme! No, necesito vistas Mis suscriptores aman este contenido ¡No me importan tus estúpidos suscriptores! ¡Borra ese video! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Espera! ¡Ups! No me digas que has publicado el video Yo no sé No te lo puedo decir ¡Mugre traidora! ¿A dónde vas? Tina, me alegro mucho de que seamos amigas ¡Sí! ¡Eres súper cool! ¡Gracias, chicas! ¡Mis mejores amigas! Tina, 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 Tina ¡Ya váyanse! ¡Fuera! ¿Y por qué creen que Tina es tan cool? ¡Mis mejores amigas! ¿De qué se están riendo? Estamos suscritas al vlog de tu hermano ¡Ajá! O sea que ustedes son las tontas que las siguen ¡Pues mira esto! ¡Qué cringe! ¡Oh! ¡Apaga eso de inmediato! ¡Todo es culpa tuya! ¡Ah! ¿Por qué haces eso? ¡Porque eres una arrimada! ¡Ay, no! No puedo creer que Eva sea una persona tan horrible. Yo tampoco. Alice, tu voz en el teléfono sonaba tan triste que decidí estar triste también. Gracias, Anita. ¿Qué te pasó? ¡Esto es una pesadilla! ¡La peor del mundo! Anita, esta estúpida revista dice que las buenas amas de casa limpian las casas, pero yo no lo hago. Tu padre seguramente me dejará. Alice, tú eres una buena ama de casa. Ayer compramos un robot aspirador y estuvo aspirando toda la noche. ¡No es eso! En la revista dice que tenemos que hacerlo nosotras. Tú y yo lo haremos y se lo enseñaremos a esa tonta revista. ¿Me oyes, revista? ¡Fuera! Ay, ¿y por dónde hay que encenderla? ¡Uy! Probablemente, allá. ¡Oh, no! ¡Qué horror! ¿Qué hago? Esa aspiradora te va a comer. Voy a buscar en Google. Ya estoy harto de estas chicas. Todo el tiempo me están persiguiendo. ¿Hablas de Tina y Eva? Sí, pero ninguna es digna de mí. Además, soy el más cool de la escuela. No creo que vaya a elegir a ninguna de ellas. Uy, ni que fueras tan cool. Mira cómo te enfadas. Yo soy el más cool. ¡Yo! ¡Pues a las chicas yo les gusto más! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Tómame una foto! ¡Ándale, vamos! ¿Por qué te ríes? Estás bien flaco. ¡Ey! Yo no estoy flaco. Es mi abdomen. Solo míralo. A las chicas les gusta esto. ¡Pero qué cringe! ¡Zack! ¿Yo que tú hacía ejercicio? Pues sí. A las chicas les gusta eso. ¡Ey! ¡No me miren de esa manera! ¡Macho alfa! ¡Ya dejen de burlarse! Ellos ya se fueron, Zack. ¡Cielos! ¿Cómo voy a gustarle a Anita? ¡Doy! ¿A poco te gusta esa tonta del Instagram? ¡No! ¡Eso no fue lo que quise decir! ¡Pero qué par! ¡El flaco y la tonta! ¡Increíble, queridos suscriptores! ¿Ya vieron a qué lugar hemos venido? ¡Vinimos de shopping! Creo que estas dos no tienen cerebro. ¡Se la viven en sus vlogs! Chicas, pueden elegir todo lo que quieran. Yo voy a comprarlo. ¡Hurra! Alice, hay que sacar fotos. ¡Ok! ¡Muchas gracias! ¡Pero no me gusta nada! Sí, aquí hay cosas medio raras. ¿Zapatos tal vez? ¡Estos no están nada mal! ¡Yo me voy a llevar estos zapatos! ¡No! ¡Yo los vi primero! ¡Eva! ¡Escoge otro par! ¡Tú ya tienes muchos como esos! ¡Estos zapatos van a ser míos! ¡Dámelos! ¡No! ¡Me los voy a llevar! ¡Ya cálmense las dos! ¡Me están avergonzando! ¿Quieren esos zapatos? De acuerdo. ¿Y qué es este Grinch? ¡Este es su castigo! ¡Van a andar así todo el día! ¡Pero es ridículo! ¡Miren eso! ¡Súper! ¡Yo también quiero un sombrero así de cool! ¡Y yo! ¡Ah! ¡No funciona! ¡Sí! ¡Ay! ¡Alguien deme fuerzas para aguantarlas! ¡Creo que mi papá se pasó, pero fue tu culpa! ¡Crees que me agrada! ¡Una tonta como tú jamás podrás ser mi hermana! ¡Ay, bruta! ¡Cuándo van a terminar nuestros papás! ¡Ya no aguanto estar contigo en la misma casa! ¡Oh! 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 ¡Porque pronto y tú y tu mamá se van a largar! ¡Ojalá! ¡Como te detesto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y yo te detesto más! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Qué hacemos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que hacer que se peleen! ¿Peliarse? ¡Pero eso es muy cruel! ¡Ah! ¡Como quieras! ¡Prefieres vivir conmigo, ¿ah? ¡Oh! ¡No! ¡Eso no! ¡Ok! ¡Haremos que se peleen y así me iré de tu casa! ¿Y cómo le haremos para que se peleen? Escuché que tu mamá va a ir mañana al doctor. Podemos decir que él es su nuevo novio. ¿Eh? ¿Y crees que nos crea? Es la única manera. ¿O quieres ser mi hermana el resto de tu vida? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Hay que hacerlo! ¡Pero qué fuerte soy! ¡Yo soy el mejor! May, ¿por qué no me están coqueteando las chicas? ¡Hola, chicas! ¡Nate, vete! ¿Qué no ves? ¡Estamos practicando! ¡Sí! ¡Nos estarpas! ¡Qué payaso! ¡Que soy muy fuerte! ¡Soy el mejor! ¡Ya cállate! ¡Ya no te pelan! Deben tener un nuevo crush de seguro. Y tal vez podría ser yo. ¡Ay! ¡Sí! ¡El mamito hace la pareja perfecta! Doctor, mi nuevo esposo y yo queremos tener un bebé. Bueno, eso es súper maravilloso. Pero nosotros tenemos hijas y queremos un hijo. No hay problema. Hoy la tecnología ya nos lo permite. ¡Uf! ¡Gracias! Relájese. No se preocupe. ¡Tina! ¿Ves eso? ¡Toma una foto! ¡Ya voy! ¡Eso es! Ahora seguro que sí se divorcian. Y tú dejarás de ser mi hermana. ¡No puedo esperar! ¡Espero jamás volver a ver en mi casa a Alice y Tina! ¡Ay! ¡Mi niña! ¡Hola! ¡Te trajimos unas golosinas! ¡Váyanse! ¡Estoy leyendo! Pero primero déjanos decirte que... ¡Queremos tener un bebé! ¡Váyanse! ¿Es que ya no me quieren? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hija, cálmate por favor! ¡No soy tu hija! ¡No me toques! ¡Pero hijita! ¡Odio vivir en esta casa y encima planean tener un bebé! Bueno, si estás tan en contra de esta unión, romperemos. Lo siento, cariño, pero mi hija es más importante. Créeme que lo entiendo, mi amor. Pero yo te seguiré amando. ¡Qué clase de monstruo soy! Mamá y Dylan se quieren mucho, pero van a romper por mi culpa. Entonces voy a hacer mi maleta. Yo te ayudaré. ¡Esperen! No puedo dejar que un amor así se arruine por mi culpa. Por favor, perdónenme. Gracias, cariño. Eres la mejor. Tina, en verdad te lo agradecemos. Te amamos. Yo también. Los quiero mucho. Nosotros también. Ahora tengo que borrar esa horrible foto. Por el bien de mamá, estoy dispuesta a tolerar a la bruta de Eva. Chicas, muestren más pasión. Parece que son de madera. ¿Cómo esperan ir al concurso de esa manera? Pues yo soy mejor bailarina y por eso yo iré al concurso. ¡Levántate! Yo soy mejor que tú y voy a ir con Nate. ¿Ya estás demente? No estoy demente. ¿Cómo me tienes harta? Dime, querida, ¿cuándo me vas a enviar la foto de tu mamá y el doctor? No te voy a enviar nada. ¡Corre todo! ¡Mi mamá y tu papá se pueden aparecer! ¿Qué? ¿Qué has hecho, tarada? Te voy a dar un... Ya cálmense y ya pónganse a bailar. Ya me hicieron enojar. ¡Cállate! ¡Voy a destruir a esa chica! Escucha, yo voy a ir al concurso contigo, o si no... ¿Está bien? ¡Nate, me estás pisando! ¡Me duele! No es culpa mía que tú no sepas bailar. ¿Qué? ¡Tú eres el que se mueve como cucaracha! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¿Qué tienes? Ni siquiera te pisé. ¡Ay, me lesioné! ¡Necesito un médico! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Es broma? ¿Qué lesión? Todo esto es tu culpa. ¿Y ahora cómo iré al concurso? Tenía que ir a esto yo solo. Y habría ganado. ¡Pero qué he creído! Mejor vete de aquí. Puede que nunca más pueda volver a bailar. ¿Cómo pudiste gustarme? ¡Ah! ¡Esto! ¡Esto es un desastre! ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¡No quiero verte! ¡Dina! ¡Nate no va a ir al concurso! ¡Y cancelarán el equipo de animadoras! ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero por qué no va a ir? ¡Ah! ¡Él! ¡Ah! ¡Se lesionó! ¡Caray! ¿Qué haremos ahora? ¡No quiero perder a mi equipo! ¡Amo ser animadora! ¡Y yo también! ¡Rayos! ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Chicas! ¿Por qué se preocupan tanto? TikTok les puede resolver la vida. ¡Ay! ¡Anita! ¡Mejor cállate! ¿No ves que estamos en medio de un completo desastre? Escúchenme. En un video hay una chica disfrazada de chico y engañó a todos. Creo que pueden intentar eso para su concurso. Ah, Anita. Nunca pensé que diría esto, pero tengo que admitir que... ¡Eres un genio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres genial! ¿Pero dónde está la siguiente pareja? ¡Preséntense! ¿Qué tal? ¡Rápido! ¡Es hora de bailar! Más te vale hacerlo bien. ¡Nos encanta! ¡Súper! ¡Eso es lo mejor que hemos visto! ¡Y el primer lugar ya es todo suyo! ¡El primer lugar! ¡Hurra! ¡Eva, ganamos! ¡Hurra! ¡Hurra! Espera, no lo entiendo. ¿O sea que es una chica? ¡Ustedes están descalificadas! ¡Fuera! ¡No, por favor! ¡Pero si bailamos muy bien! Habrán paso a los próximos concursantes. ¡Hurra! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Salvando a su equipo de animadoras! ¡Y bien! ¿Cuál es el problema? ¡Vamos! ¡Pónganse a bailar! ¿Sí? ¡Enseñémosles lo que es bailar de verdad! ¡Estos chicos sí que saben! ¡Esta es la mejor pareja! ¡Tenemos a los ganadores! ¡Woohoo! 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 ¡Fue gracias a ti, querido! ¡Fue gracias a ti, cariño! ¡Increíble! ¡Anita y Zack juntos! ¡Y además ganaron! ¡Ah! ¿Por qué se quedan ahí? ¡Hay que abrazarnos! Solo tengo una pregunta ¿Cómo hicieron todo esto? Nosotros decidimos concursar por ustedes Sí, para evitar que cancelaran su equipo Sabemos que es su vida ¡Increíble! ¡Gracias! Los quiero a todos Bien, falta muy poco ¡Vamos, vamos! ¡Todo saldrá bien! ¡Somos los mejores espías! ¡Ya cállate! ¡Me estás distrayendo! ¡Vamos, Chris! ¡Un poco más, por favor! ¡Y! ¿Qué es eso? ¡Chris! ¡No puede ser! ¡Perdimos todo! ¡A maldición! ¡Estamos acabados! No entiendo nada Cindy ¿Qué acabas de hacer? Oh, es que lo desenchufé por accidente ¿Ya se te olvidó quién somos? ¿Te lo recuerdo? Somos los mejores espías Todo está bajo control Eres una mocosa Ahorita verás Chicos Vénganse para acá Nos habla mamá No se delate Oh, qué bueno que ustedes aceptaron A cuidar a mis hijos No será difícil hacerlo Estamos juntando para nuestros nuevos iPhones Nuestra mamá nos dejó sin dinero para gastos Ya vienen mis hijitos ¿Por qué tienen las caras tan amargadas? Sonrían rápido Buenas tardes Somos los niños ¡Hola pequeñines! ¿Quiénes son ustedes? Mamá Explícanos Ellos son sus niñeras Es que tengo que irme de viaje Y mientras tanto ustedes se quedarán con ellos Mamá ¿Qué estás inventando? Ya somos adultos No necesitamos niñeras Cállate mocosa Pero mamá De verdad Podemos quedarnos solitos Ay no Los conozco Ya Bye bye Pórtense bien Parece que la vamos a pasar bien Estos niños se ven muy tranquilos Tres Dos Uno ¿Qué está pasando? No lo sé Son unos locos Niñeros Son ansia a nosotros Bien Tenemos que hacer algo al respecto No Se me ocurrió una idea Chicos ¿Qué les parece si pedimos una pizza? ¿Pizza? ¡Wow! ¡Yo quiero pizza! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Puf! Lo logramos Por lo que veo Sí son buenos niñeros Bueno Queremos ordenar pizza Pero que sea de tres quesos ¿Qué están haciendo? No tengo ni idea Ya basta Nos van a descubrir ¿Y cómo están? Quizás quieren un poco de té No Muchas gracias Oh rayos Ojalá no me descubra ¡Alto! Eva Vamos Ayúdame con la limpieza ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque eres la mayor Vamos Empieza Y mientras yo voy a hablar a los demás ¿Qué te pasa? Uy Creo que vi pasar una rata ¿Dónde? ¡Epa! ¿Dónde estás? Cambio Cambio ¿Están listos? Sí Todos están en posiciones Cindy Adelante Contesta ¡Aú! Cindy ¡Ese demonio! Cindy Ya deja de atascarte con las papitas Pero pues ¿Qué tiene de malo? Niñitos ¿Dónde están? Sé que están por aquí Vamos a hacer los deberes de la casa ¡Ajá! Ya te atrapé No entiendo ¿Dónde está? ¿Me estás buscando a mi niñera? Adiós Bye bye ¡Detente Cindy! ¿Y dónde están los demás? Chris Ya puede salir Bien Mientras Cindy Esté distrayendo a las niñeras Tenemos que entrar al laboratorio ¡Vamos! Hay asuntos importantes Que resolver ¡Oh vaya! Tenemos llamadas perdidas Del espía mayor Nate Al parecer hay algún problema Vamos a averiguarlo Hola espías ¡Buenas tardes señor Nate! Ustedes Son los mejores espías De la ciudad Y necesitamos de su ayuda Oh Está bien Díganos cuál es la misión Tienen que encontrar A un criminal peligroso Que se está ocultando En algún lugar cerca Y así Subirán de Por supuesto No lo decepcionaremos Chris ¿Cómo vamos a buscar A ese criminal? Primero tenemos que Encargarnos de las niñeras Somos Los verdaderos espías Y nada Nos va a detener Cindy Cindy Cuchicu 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 Ahora Ariel Te va a dar de comer Seguramente Tienes hambre Ustedes son buenos Sí Ya vamos a comer ¡Perfecto! El avioncito Va volando Justo a la boca Te pegaste La cabeza Esto no es un avioncito Esto es una cuchara Cindy Quizá quieres comer Algo más Ustedes son muy aburridos Tráiganme el delicioso Cóctel de frutas Con crema batida ¿Qué? ¿Cuál crema batida? Tú nada más Puedes tomar leche ¿Qué haces? No le grites A la niña Creo que no vamos a poder No te preocupes Todo estará bien No va a pasar nada ¿Qué fue eso? No lo sé Cindy ¿Qué ha pasado? Es que yo quería calentar las hamburguesas Pero parece que me confundí de botones Ariel Creo que estamos en problemas Vaya forma de ganar el dinero extra Ahora su madre nos va a descontar por los daños a su horno No puede ser Tenemos que revisar a la loca de nuestra maestra ¿Por qué los estudiantes son así? ¿Quién les dio permiso de traer a la escuela una pistola? ¿Qué rayos? ¿Acaso realmente es una delincuente? No lo sé Tenemos que averiguarlo Ajá Y bien, ¿cómo funciona esto? ¡Ah! ¡Nos están disparando! ¡Nos disparan! ¡Escondámonos! ¡Oh! ¡Oigan! ¿Qué les pasa? ¡Quita la pistola! ¡Quita la pistola! Pero es una pistola de chupón ¿Y ustedes qué hacen en la escuela? No entiendo Si las clases ya se terminaron Ah, es que nosotros Es que queríamos saber ¿Qué es lo que hace en su tiempo libre? ¡Confíese rápido! ¿Qué clase de interrogatorio es este? Yo reviso las tareas ¿Y qué estaba haciendo ayer por la tarde? ¡Contéstame! Ustedes son unos alumnos sinvergüenzas Les pondré malas calificaciones Y hasta les asignaré tantas tareas Que ni en un año las terminan ¿Y bien? No se pudo revisar a la misanita Aún hay esperanza, hermanita ¡Eva! ¡Increíble! Tiene una cuerda y los binoculares Definitivamente es una criminal Vamos, tenemos que ingenierar un plan Para atraparla, ¿ok? Sí, sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Por fin llegaron! ¿Dónde estaban? Me costó mucho trabajo distraer a las niñeras Maldición, nuestra misanita es una criminal Increíble Tenemos que ir al laboratorio Para encargarnos de esa misanita ¿Qué pasó? ¿Vas a abrir o no? Creo que se me olvidó la contraseña Quítate, escuincla Déjame abrirla No entiendo ¿Qué están haciendo? Son muy extraños Quizá tienen un problema mental Eva, dime qué sucedió No puedo ¿Por qué están tan entretenidos? Uy, es que queremos entrar Zack, ¿qué estás haciendo aquí? Vine aquí para espiarlos y ver qué hacen Y por lo visto ustedes están picando la pared, ¿no? Ah, es que nos dieron esa tarea en la escuela Porque supuestamente pinchar la pared ayuda a... Ah, ayuda a concentrarse mejor Oh, vaya Es la primera vez que escucho algo así Déjame entenderlo ¡Alto! No toques nada aquí Oye, en serio Solo déjame picarla Anda, vamos ¡Ah! ¡Quiero ir al baño! ¡Me voy a orinar encima! ¡Oh, qué horror! ¡Eso es terrible! Cindy, vamos Yo te llevo Oh, vaya La escuincla lo hizo genial Bueno, no hay que entrar al laboratorio No queremos que nos descubran Muy bien, Cindy Puedes entrar al baño ¿Para qué? Dijiste que querías ir Eres muy raro ¿Cuándo dije eso? ¡De verdad son muy extraños! Ya se me están quitando las ganas de ser niñero Yo sí quiero entrar al baño Cris, ¿dónde andas? Es que le mandé Es que le mandé un mensaje a la maestra anónimo Genial, así podríamos tomar a sus huellas dactilares Para compararlas con las que nos mandaron de la oficina del espía mayor ¿Y por qué no lo hicimos desde un principio allá en el salón? Es que esa idea se me acaba de llegar a la mente Oigan, ¿a dónde creen que van? Pues vamos a la cafetería ¿Y por qué no nos pidieron permiso? Nosotros los estamos cuidando Así que vamos a ir a la cafetería con ustedes ¿Quién se va a quedar a cuidar a Cindy? ¿En serio? ¿Ustedes decidieron dejarme sola en la casa? No, tengo miedo de quedarme sola en la casa Para, para, para Vamos a quedarnos en la casa Contigo Genial, entonces vamos a jugar con mis juguetes, niñeras De acuerdo Dejaremos que los chicos vayan a la cafetería solos Y jugaremos contigo, ¿ok? ¿Eva? Vamos ¡Qué delicioso el té! Me pregunto quién me invitó aquí Ahí está, sentada ¿Recuerdas lo que debemos hacer? Hay que agarrarla Y luego sacarle la huella digital Claro que sí, me acuerdo No soy tan tonta Solo que aclárame ¿Qué dedo? ¿De las manos o de los pies? Eva Piensa con tu cerebro Vamos ya ¡Ah! ¡Te atrapamos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Qué están haciendo? Ya sabemos toda la verdad sobre ti ¡Eres una criminal! ¡Ah! 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 ¡La descubrimos! ¡Ah! 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 ¡Listo! Ya tenemos la huella digital ¡Compárala rápido! ¿Ah? ¡Uy! Al parecer ella no es una criminal Las huellas digitales no coinciden ¡Obvio que no soy una criminal! ¡Los castigaré a asquerosos niñitos! ¡Oh! ¡Uy! ¡Perdónenos! ¡No fue nuestra intención! ¡Ah! ¡Fue por accidente! Mañana quiero ver a sus padres ¿Entendieron? Y también quiero que paguen por mi té Que ya se enfrió ¡Qué bueno que nuestra mamá se fue de viaje! Bien pues Vamos a la casa Hay que salvar a la pequeña de esas niñeras ¡Oh! ¡Vaya espías! Esos niños no podrán conmigo ¡Mmm! Bien Tengo que limpiar la habitación de esos asquerosos niñitos ¡Vaya! Ese iPhone me está saliendo muy caro ¡Ah! ¿Qué es esto, Sock? ¿Por qué estás gritando? ¡Wow! ¿Pero qué es esto? No lo sé Es que yo solo estaba limpiando con el plumero y mira lo que pasó Es por eso que no debes meter esa cosa donde no corresponde ¡Cielos! En esta casa pasan cosas muy feas Veamos qué hay adentro Tengo miedo Entonces iré solo yo ¡Aguarda! No me voy a quedar aquí yo solita ¿Quién sabe qué puede pasar? Iré contigo ¡Wow! ¿Qué es esto? No lo sé Pero parece un laboratorio Increíble No puedo creer lo que estoy viendo Bien ¿Y qué tenemos aquí? Espera Quizás no deberíamos hacerlo ¡Tú tranquila! ¿Y bien? ¿Ya descubrieron quiénes son los criminales? Buenas tardes ¿Quién es usted? No entiendo ¿Dónde está Eva y Chris? ¿Qué está pasando? Es una violación al código de seguridad Esto es un desastre Me siento muy mal ¡Ariel! ¡Despierta! ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Rayos! ¡Vámonos! Déjame aquí ¡Ve tú solo! ¡Estás loca! ¡Vámonos rápido! Cindy, ¿qué pasó? Es que nuestras pulseras se iluminaron ¿Alguien se metió al laboratorio? Pues tárdense, tárdense más ¿Quién sabe en dónde? ¡Oh, niñeros! ¡Hola! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Porque su casa tiene una especie de portal abierto! Increíble ¿Dónde? ¡Confiesen! ¡Ustedes no son unos niños! ¡Son unos monstruos! ¡Oh! ¡No tienen por qué insultarnos! ¡Ahorita les borraré la memoria y listo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Cindy, cállate! ¡Shh! Tranquilos Ahorita lo resolveré Niñeros Vamos a sacarnos una foto juntos ¿Quiénes son ustedes? ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero qué acaba de pasar? Ni idea Si hace un momento Eva y Chris iban a ir a la cafetería Bueno, niños Ahora vamos a revisar sus tareas ¿Cindy? ¡Nos salvaste! Hermanita Tú eres la mejor Te acordaste que tenemos una cámara Que borra la memoria ¡Ay! ¿Qué harían ustedes sin mí? Ahora tenemos que pasar al laboratorio Por otra entrada ¡Rayos! La niñera está durmiendo ¡Nam, nam! ¡Maldición! ¿Cómo nos estorban? ¿Cuándo desaparecerán por fin? ¡Oh! Ya sé qué hacer ¿Para qué quieres todo esto? Ya lo vas a ver Pues para eso Ahora toma el plumón Y dibójale algo en la cara A la niñera ¡Chris! ¡Es una idea genial! ¿Listo? Y ahora La cereza del pastel ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¡Oh! Niñera Ariel Tiene que salvarse urgentemente ¡Hay un incendio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡No apresúrese! ¡Salve a nuestra Cindy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hurra! ¡Lo logramos! Bien Y ahora vamos a entrar al laboratorio ¿Qué pasó? ¿Pudiste entrar? ¡Sí! ¡Todo está bien! ¡Ya métete también! ¡Ajá! ¡Oh, vaya! Son muchos los mensajes de Nate Quizás ya encontraron al criminal Tenemos que llamarlo de inmediato Hola de nuevo ¿Señor Nate? ¿Algo sucedió? ¿Por qué se metieron personas ajenas a su laboratorio? ¡Ah! Es que fue por accidente Ustedes cometieron un grave error Y los despedirán de la sociedad de espías ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Le ruego! ¡No nos despida! ¡Se lo pido! ¡De nos otra oportunidad! ¡Por favor! ¡Se lo ruego! Entonces arreglen esta situación Y si no, los despediremos ¡Maldición! ¿Qué vamos a hacer? Oye ¿No has pensado que nuestros niñeros Podrían ser los criminales? No creo En las instrucciones nos dijeron que había un solo criminal Aunque... Al final de cuentas se metieron al laboratorio ¡Fuego! ¿Dónde? ¡Ariel! ¿Qué te pasa? Los niños me dijeron que había un incendio ¡Sé que eres muy graciosa! ¡De que te ríes! Estoy segura de que algo sucedió ¡Alaje! ¡Se te pareció un bigote! ¿Estás hablando de eso? ¿Dónde? ¡Maldita sea! ¡También una uniceja! ¡Esos niños! ¡Ay, sí! ¡Tenemos mucha suerte con ellos! Bien pequeña ¿Ya sabes qué hacer? ¡Claro que sí! ¡Haré todo como me lo dijeron! Si los niñeros son los criminales ¡Nos van a subir de rango! Cindy ¡Manos a la obra! ¡Siempre lo más importante me lo dejan a mí! ¡Escóndete! ¡Cindy, Cindy! ¿Qué te pasó? ¿Qué te duele? ¿Una mano? ¿Una pieza? ¿Qué te pasa? ¡Ay, ahora la sorpresa! ¡Wiii! ¡Ah! No lo entiendo ¡Acá! ¡Ya los atrapamos! ¿Cómo que los atraparon? ¡Están locos! Niñero, ¿qué dices? ¡Somos unos espías! ¿Cómo pueden ser espías? ¡Suéltanme, mocosos! ¿Ari? ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Me da miedo la saldora! ¡Dame tus documentos, criminal! Pues, este... Es una persona común ¿Cómo es posible? ¿Otra vez nos equivocamos? ¡Supicientes! ¡Los voy a castigar a todos, ¿ok? Niñero Zack Perdónanos Pero es que así Son nuestros juegos ¿Alguien se va a acordar de mí? ¡Oigan! ¡No rayos! Tenemos que bajar A la niñera Ariel ¡Ajá! ¡Ay! ¡Pero qué niños Tan despreciables! ¡Y! ¡Y! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y tres! No lo entiendo ¿Qué es lo que está pasando? ¡Increíble! ¿Cindy? ¡Espera! ¿Puede que lo imaginé? ¡Hola a todos! ¿Y qué hace ella aquí? Ariel Se nos complicó el trabajo Así que he llamado a mi novia, ¿ok? ¡Hola! Vaya, ¿a quién le estás pidiendo ayuda? ¡Oh! ¿Quién es esa niña tan bonita? ¿Quién es esa muñequita? ¡Uti puti puti! ¡Te tienes! Si quieres, te puedo dar un chocolate ¡Eso es terrible! ¡Ni siquiera puedes calmar a una niña! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué divertido! ¿Qué va a hacer con esto? ¡No puede ser! Tina, ¿qué cosa le diste a la niña? ¡No lo sé! Estaba tirado dentro de mi bolsa Te amo tanto Y yo te amo a ti Eres la mejor novia de todo el mundo Disculpa ¿Pero nos han confundido de casualidad? Nosotros no Pero al parecer tú sí te confundiste ¿Por qué nos molestas? ¿Qué? Tú viniste para ayudarnos Y no para echarle la pava a mi hermano ¡Chicas! ¡Por favor no peleen! ¡Cállate! ¿Y de por sí ¿Quién eres tú Para decirme lo que tengo que hacer? ¿Acaso perdiste la memoria? Estoy aquí con Zack Ganando el dinero ¡Ve y gánalo en silencio! ¡Eres una desgraciada! ¡Ya pasa! ¡Chicas! ¡Deténganse! ¡Los niños las van a ver! ¡Pues que nos vean! ¡Oh no! ¿Qué fue eso? Es que los niños Se quedaron ahí solos ¡Oh no! ¿Y qué pasa? Se hicieron algo ¡Corran, corran! Muy bien Vamos a entrar al laboratorio ¡Rayos! Se me olvidó traer las golosinas ¡Genial! Ya vi la contraseña Y ahora puedo entrar al laboratorio ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Oh vaya! Este laboratorio de espionaje es muy potente Y ahora bórrale toda la información de esa computadora ¡Hola! ¡Cindy! ¡Hola! A ver Platícame ¿Qué haces aquí? No eres tan tonta como yo pensaba Es que yo entré aquí por accidente Interesante ¿Y adivinaste la contraseña? Justo eso fue lo que pasó ¡Dime la verdad de inmediato! Escuincla Será mejor que te vayas porque si no yo... A ver Sorpréndeme Porque si no borraré toda su base de datos de espionaje ¿Entendiste? Si sabes de lo que es capaz este chupón puede borrarte del planeta Tierra para siempre ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¡Mi chupeta! ¡Devuélveme el chupeta! ¡Les contaré todo a Creci y Evo! ¡Ya basta! ¡Ya me hartaste! ¡Te llevaré conmigo, niña berrinchuda! ¡Estás acabada! ¿Dónde fue Tina? ¿Qué? ¿Tu prometida ya huyó de ti? ¡Te lástima! ¡Se suponía que nos iba a ayudar con los niños! Pues parece que no le importas Yo te lo dije ¡No! ¿Ya ves? Me acaba de llegar un mensaje de ella Zack, lo siento pero tengo cosas urgentes que hacer ¡Pff! ¡Niñera Ariel! ¡Zack! ¡Ocurrió una desgracia! ¿Tienen mucha hambre? Ahorita les damos de comer ¡No! ¡Cindy! ¡Ella desapareció! ¿Qué? ¿Desapareció? ¡No está en ninguna parte! ¡Eso es terrible! ¡Tenemos que encontrarla de inmediato! ¿Qué vamos a hacer? ¡Debemos llamar a la policía! ¡No! Fuimos nosotros quienes perdimos a la niña ¡Nos eran trizas! Queremos confesarles algo Nosotros somos espías ¿Acaso están bromeando? No es buen momento para divertirse No De verdad somos espías Espías Ni todo ese tiempo estábamos buscando a un criminal ¿Sí? ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Dónde nos metimos? ¡Qué horror! ¡Darien! Teníamos que mantener todo eso en secreto pero ya no se puede ¿Y qué tal si los convertimos también en espías? ¡Listo! ¡Wow! ¿Entonces ahora somos espías? ¡Oh rayos! ¡Vamos a despertarla! Pero de volada ¡Entra aquí rápido! ¡No! ¡No quiero! ¡Suéltame! ¡De ninguna manera! ¡Ahora te quedarás en este horrible lugar! ¡Eres una chica malvada! No entiendo cómo el niñero Zack pudo fijarse en ti ¡Cállate tu pequeña boquita! ¿Entendiste? ¡Cielos! ¿Ahora qué voy a hacer aquí? ¡Qué bueno que alcancé a agarrar esa memoria! ¡Puedo descargar toda la información! Este lugar es bastante tranquilo ¡Nadie me encontrará aquí! ¡Oh! 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 ¡Eres tan graciosa! ¿Verdad mis arañitas? ¿Qué haces aquí? Es que me aburrí un poco así que decidí junto con mis arañitas ir a verte ¡A ver! ¡Ya lárgate de aquí! ¡Rápido! ¡Uh! ¡El manicomio te extraña! ¡Vámonos arañitas! ¡Vente conmigo! ¡Oye! ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¡Jugar! 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 ¡Ya cállate! ¡No me dejes descargar los archivos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Te voy a atrapar y verás! ¡Ah! ¡Vente por acá! ¡Uh! ¿Por qué estabas gritando? ¡Oh! ¡Pues es que estoy aburrida! ¡Estaba jugando contigo a las atrapadas! ¡Mira Sidia! ¡Si me distraes! ¡Por tu culpa no puedo hacer nada! ¡Ya es suficiente! ¡Vámonos al ático! ¿Qué pasará si nunca encontramos a Sidney? ¿Qué nos va a decir su madre? ¡No puedo meter a la cárcel! ¡Todo por perder a Sidney! ¡Mi pequeña espía! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Eso es tan divertido! ¡Estás bien alocada! ¡Yo te robé con la esperanza de que ibas a sufrir! ¿Y por qué tendría que sufrir si en la casa mi hermana y mi hermana no me prestan mucha atención y tú eres genial? ¡Es muy divertido jugar contigo! ¡B-B-B! ¡Wii! ¡Vamos a ser amigas! ¡Dina y yo juntas para siempre! ¡Deténganse! ¡Nos prohibieron abrir la puerta! ¿Y qué tal si es nuestra pequeña Cindy? ¡Hola familia! ¡Estoy aquí! ¡Quédense con esa pequeña! ¡Ella está loca! ¡Tina! ¿Pero qué te pasó? ¡Vamos a ponerla en el sofá! ¡Vamos a ponerla ¡Vamos a ponerla ¡Vamos a ponerla en el sofá! ¡Vamos a ponerla en el sofá! ¡Vamos a ponerla en el sofá! ¡Esta chica me secuestró y además ella es una criminal porque la caché cuando se escabulló a nuestro laboratorio! ¿Qué? ¡Te dije que era mala! ¡Es ella! ¡Es la criminal que estábamos buscando Chris! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Ahora lo vamos a comprobar ¡Ahora lo vamos a comprobar! ¡Realmente es ella! ¡Increíble! ¡Eso quiere decir que yo atrapé a una criminal ¡Hurra! ¡Soy una verdadera espía! ¡Qué tonterías! ¡Qué vamos a hacer! ¡Buenas tardes! Soy el jefe de espías de la ciudad ¡Oh wow! ¡Es la primera vez que lo vemos en la vida real! Ya que antes solamente le veíamos la cabeza Por lo que veo ustedes cumplieron la misión ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Yo! 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 Muy bien Les agradezco Me comunicaré con ustedes al rato espías ¡Está bien señor Nate! ¡Hurra! ¡Ahora nos convertiremos en los espías de alto rango! ¡Sí! 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 ¿Cómo no me di cuenta de que mi novia es una criminal? Zack ¿Entendiste algo de todo esto? Pues parece que sí pero parece que no Maldición ¿Ahora qué vamos a hacer con ellos? Ahorita lo resolveré ¿Qué les parece? ¿Sacamos una foto conjunta? ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Ya que ahora somos espías igual que ustedes! ¡No puedo creerlo! ¡Niñeros espías! ¡Suena genial! Pues sí ahora somos de la misma banda ¡Vamos! ¡Júntense todos y dejen de hablar! ¡Rápido! ¡Pónganse los lentes! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Whisky! ¡Genial! ¡Justo lo que queríamos! ¿Se quedarán así mucho tiempo? ¡No te preocupes! Ahorita se les va a borrar la mente poco a poco Cindy eres nuestra salvadora ¡Ya! ¡Acabemos con esto! ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Niños? ¡Niñeras! ¡Ustedes son tan geniales! ¡Cielos! Tengo la sensación de como si se me olvidara algo ¡Hola a todos! ¿Y bien? ¿Cómo están? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nos la pasamos genial con las niñeras! ¡Oh vaya! ¡No lo esperaba! ¡Ahí vamos! ¡Aquí está su dinero! Gracias por cuidar a mis hijos ¿Acaso cuidamos a sus hijos? Pero si nosotros acabamos de llegar y aún no hemos hecho nada Oigan ¿Acaso volvieron a borrar la memoria a los niñeros? ¿No pudieron guardar nuestro secreto? ¡Sí! ¡Mamá! ¿Acaso sabías todo? ¡Sí! ¡Oh rayos! ¡Corran al laboratorio! Bueno será mejor que nos vayamos porque me duele la cabeza ¡Vaya hijos que tengo! ¿Cómo pueden ser espías? ¡Buenas tardes niños! ¡No filmaré esta escena! ¡Es un asco! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Claro que! ¡Sí! ¡Sí! ¿Eso te tocaba a ti? Pues sí ahora somos un tipo de panda ¡Rápido! ¡Cómate los lentes! ¿Por qué lo sacaste uno de toca? ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 ¿Sabías todo? ¡Oh rayos! ¡Ni en un raño las terminan! ¡Ya estoy listo! Una disculpa ¡No son unos niños! ¡Son unos pasos! Buenas tardes Soy el jefe quien ¡Desvías! ¡Desvías! ¡Desvías!